Hola amigos, llegó el día de trasplante de nuestras lechugas batavia, es el almácego al cual hemos estado dando seguimiento aquí pueden verlo que todavía se encuentra en solución nutritiva y en este momento pues vamos a comenzar a trasplantarlo al módulo definitivo donde van a crecer hasta convertirse en lechugas adultas bien, la forma como vamos a comenzar a hacer este trasplante es jalando suavemente cada una de ellas pueden notar cuanta arenita tienen y luego lo vamos a sumergir en agua limpia con la finalidad de quitarle absolutamente todo lo que tengan de arena como pueden ver es tan sencillo como un pequeño tironcito, no se revienta ninguna raíz debido a que el sustrato es completamente flojo pueden ver tiene una raíz alrededor de 10 centímetros las plantitas, el almácego en arena pues le va súper bien le va súper bien desarrolla un sistema radicular excelente que prácticamente es eso lo que buscamos para poder hacer el trasplante a nuestro sistema hidropónico hidropónico, veanlo aquí tenemos de esta manera ya cuatro lechuguitas listas para el trasplante vamos a continuar vean la limpieza de la arena se realiza de manera muy sencilla ustedes por los que se preguntaban como íbamos a hacer para hacer el trasplante pues es básicamente de esta manera este almacigo justo ahora está cumpliendo 20 días y vean tiene un sistema de raíz más que excelente van a quedar sembradas este mismo día de una vez en el sistema con tubo de 3 pulgadas entonces acá tenemos ya las esponjas las vamos a pre humedecer para que no se maltrate la raíz ahora vamos a ver como logramos poner una de estas plantitas en las pequeñas esponjitas veanlo sería de esta manera en ese momento estoy dejando que la pequeña plantita se sumerja ahí vean esta esponja tiene 5 centímetros de altura y todavía sale la raíz aproximadamente unos 5 centímetros este es el tamaño no tenemos etiolación por ningún lado de la planta la planta está súper bien y de esta manera le vamos a ahorrar mucho estrés a nuestras plantitas muy sencillo muy fácil de hacer cualquiera pues en su casita puede ir preparando un almacenado como este vean cuánto sobresale la raíz de la esponja la estamos limpiando completamente para evitar que esas arenitas lleguen a nuestro sistema a nuestro módulo y más adelante puedan estos mismos ir dañando la bomba esta es la manera como se realiza el trasplante hacia el sistema hidropónico bueno continuando con la labor del trasplante de las lechuguitas aquí pueden apreciar como salen fácilmente ellas con su raíz completa luego la sumergimos en este depósito donde tenemos el agüita y vean como sale la raíz es una manera muy sencilla como este depósito está completamente sumergido en agua es muy sencillo realmente el proceso de sacarla con su raíz completa tiene una raíz alrededor de 9 10 centímetros como el almácigo ha crecido parejo pues no tenemos problemas nosotros en ir sacándolas de esta manera la raíz se obtiene completamente limpia no tenemos ningún rastro de arena que básicamente es eso lo que buscamos al momento de su trasplante al sistema definitivo veanlo luego vamos a pasar a la siguiente parte que es donde ya la estamos trasladando a la esponja donde veanlo como se obtienen si hiciéramos esto en tierra es un poquito más complejo sacarla de acá porque la raíz se rompe al momento de alarla tenemos que utilizar un método a través de un palito para empujar la raíz por la parte de abajo hasta hoy este método he encontrado que es el más amigable para el trasplante de la plantita ya que no sufre ningún daño la pequeña raíz y bien acá tenemos ya las raíces limpias y vamos a ir colocando cada una de las plantitas en la esponjita a manera que queden de esta forma aquí tenemos ya el primer cubo listo para su trasplante de esta manera es como se realiza la siembra en hidroponía aquí pueden ver como el objetivo se logra de que la pequeña raíz quede de una vez hacia del otro extremo vean se pone justo a este extremo para que la planta quede el tallo fuera del agua vean hay unas que han logrado desarrollar un mejor sistema de raíz de esta manera sencilla nosotros logramos realizar el trasplante hacia nuestro sistema hidropónico tenemos raíces sanas ninguna raíz ha sufrido daño en el proceso de arrancarla y eso pues va a provocar que nuestras pequeñas lechugas no se dañen o se marchiten al momento del traslado al hidropónico y como ya las teníamos acostumbradas a la solución nutritiva al 100% las raíces no se van a resentir de nada ya que es eso lo que ellas iban recibiendo bueno y ahora pues nos disponemos a llevar las que ya tenemos listas a nuestro sistema aquí pueden apreciar como inicia un cultivo de lechugas en hidroponía la planta no debe tener un gran tamaño para poderla pasar lo que si es necesario es que la raíz pase al menos como la podemos ver acá unos 2 centímetros de la esponja la esponja mide 5 centímetros con eso nosotros garantizamos de la pequeña raíz ya esté tocando la solución nutritiva y de esa manera es como vamos a evitarle a la planta problemas de deshidratación estas esponjas antes de colocarle la plantita han sido previamente humedecidas con agua limpia también se le puede poner agua de la misma solución nutritiva la idea es que la planta comience a recibir humedad desde el momento en que la colocamos en la esponja recordemos que acabamos de sacar su raíz del medio donde ella se encontraba y entonces fácilmente puede sufrir cualquier daño por estrés hídrico veamos como vamos tan sencillo como esto ir trasladando cada una de nuestras lechugas hacia nuestro sistema hidropónico vean ya tenemos un buen porcentaje en este momento pues no se ve nada nada relevante sin embargo conforme el tiempo transcurre vamos a ir apreciando como nuestras lechugas van a ir mejorando veanlas vamos a continuar con este proceso y continuaremos el video cuando ya las tengamos todas listas bueno y es así como tenemos ya nuestro módulo completamente sembrado con lechuga batavia vean como como se ve en este momento no se ve nada nada impresionante por la proporción de las lechugas que están realmente pequeñas están quizás de unos 4 centímetros aproximadamente y conforme el tiempo transcurra vamos a ir viendo la mejoría notable día a día vamos a ir documentando para que todos ustedes vayan conociendo cómo va evolucionando nuestro almácigo recuerden este es el que venimos dándole seguimiento desde el momento de su cultivo pueden encontrar ahí en el canal una serie de videos para que puedan ir viendo cómo hemos ido cuidando este almácigo desde que lo plantamos hasta el momento de su cosecha vamos a hacer un seguimiento esos están bajo invernadero tienen malla sombra y vamos a ver cómo se desarrollan las mismas en este en este módulo que también está el video de cómo lo hemos construido cómo construimos el sistema de para la recirculación del agua y la distribución homogénea de la solución nutritiva en cada uno de los tubos eso sería todo espero que sea de su agrado como siempre comenten compartan denle like a los videos todos